Vecinos, temporadistas, autoridades de este puerto y la parroquia de Chicxulub sumaron esfuerzos en esta temporada vacacional con el fin de mantener limpia La Cuchilla, sitio que se encuentra a un costado de la zona de antros del puerto de Chicxulub. Dicho espacio se convierte año con año en un enorme basurero al aire libre, por lo que el día de hoy, jueves 17 de julio, el regidor de ecología Javier Camejo Rodríguez realizó una visita a dicho lugar acompañado del padre Lorenzo Mech y la temporadista Vivian Patrón, quien se ha convertido en activista para mantener limpio este espacio. Por favor que nos apoyen y que nos ayuden a mantener esto de una manera ordenada, o sea creo que tenemos la educación suficiente todos y hay que demostrar nuestro respeto. La joven explicó que a través de sus redes sociales ha buscado crear conciencia entre los temporadistas para que no dejen basura en ese lugar, pues además de que afea la zona, se convierte en un gran foco de infección. Durante la visita también estuvo presente la comisaria de Chicxulub Puerto, Patricia Medina, quien externó que en el sitio persisten los problemas con los vacacionistas ya que estos se niegan a pagar la cuota obligatoria por tirar basura, la cual va de 5 a 15 pesos dependiendo del volumen de desperdicio que se desee tirar. Nos sentimos muy apenados de que esto sea un basurón. A lo que entras al puerto lo primero que ves es la basura y para nosotros es una vergüenza. Por eso sí le pido a todos de veras que nos apoyen porque somos unas personas que nos gusta que nos vengan a visitar, que haya gente, pero también que nos mantengan limpio el puerto. De esta manera, con el fin de evitar que cientos de visitantes sigan tirando sus desperdicios en la zona, habrá más vigilancia y se aplicarán multas a quienes incurran en faltas al reglamento de ecología o a quienes dejen basura en los alrededores de este sitio. Con imágenes de Óscar Pérez, Jesús López, Stifler.